Abanibi Nunca estas sola junto a mi, siempre con gente alrededor Y yo me muero por decirte, que necesito de tu amor He de decirte lo de un modo que, solo podamos entender que yo Será un secreto entre nosotros dos, escúchame y repítelo Abanibi o boebe, Abanibi quiere decirte quiero amor Abanibi o boebe, Abanibi quiere decirte quiero amor Amor, aproxímate, acaríciame, por favor Amor, vamos háblame Necesito escuchar de tus labios sonar otra vez Abanibi o boebe, Abanibi quiere decirte quiero amor Abanibi o boebe, Abanibi quiere decirte quiero amor Has aprendido ya decírmelo, y no me canso de escuchártelo Suena en tus labios como música, es un secreto entre tú y yo Abanibi o boebe, Abanibi o boebe, Abanibi amor Abanibi o boebe, Abanibi quiere decirte quiero amor